No se habla de otra cosa en algunos medios como Informalia. Ya sabéis que ayer tuvo lugar la boda, el enlace matrimonial entre Antonio Rossi y el que fuera su novio, Hugo Fuertes, ya es su marido. Una boda por todo lo alto que contó con la presencia de cantantes como por ejemplo Argentina o Mercedes Durán, la actuación, incluso el baile de Hugo Fuertes que decidió regalarle a su novio una coreografía de baile clásico maravillosa. Pero mucho ojo porque entre los 260 invitados ha habido estilismos para todos los gustos. Paloma García Pelayo, Maica Navarro, ausencias muy marcadas como por ejemplo la de Ana Rosa Quintana que todos los veranos en el mes de agosto está de vacaciones y no cumple con ningún tipo de compromiso de estas características. Pues atención porque hay nuevas controversias originadas a raíz de otras ausencias relacionadas con algunos compañeros de la televisión. Belén Esteban y María Patiño, consideradas por la mayoría como unas hermanas de Antonio Rossi compartiendo plato con él desde hace años, ha habido una polémica muy grande. Concretamente en la finca del sueño a la afuera de Madrid en la que celebra el enlace no hay ni rastro de la de Paracuellos pero tampoco de la ex presentadora de Socialité. Ambas tomaron partido en el tema de Rossi y todo hasta el punto en el que se han convertido en las grandes ausencias que han marcado el gran día. El motivo, bueno dicen que Ana Rosa Quintana tiene excusa de sobra para no acudir porque se encontraba de vacaciones pero en el caso de Belén y de María la cosa cambia. Aunque el colaborador estuvo presente en la boda de Belén Esteban como uno de sus mejores amigos, como su mano derecha e incluso Belén Esteban lo consideraba su hermano, ni siquiera ha llegado a recibir la invitación para este día tan especial y todo indicaría que Belén Esteban se sintió traicionada como ella misma contando en el programa Ni que fuéramos Sálvame, diciendo que él era su hermano y que ella tenía tres personas leales en la tele que eran María Patiño, Gemma López y Antonio Rossi, pero que lo que le hizo en su cumpleaños es que no puedo decir nada pero tu amiga era yo. Mucha gente se preguntará qué ocurrió aquí para que esa amistad se finiquitara. Bueno, pues se ha confirmado que Antonio Rossi decidió no acudir a la fiesta de Belén Esteban Asi. Bueno, a pesar de saber lo importante que era para ella por las discrepancias con algunos de los compañeros del extinto programa de Sálvame que iban a estar presentes y con los que había tenido enganchones profesionales. Cabe recordar que a Antonio Rossi le expulsaron de alguna manera de Sálvame de Lux por no opinar a favor de Rocío Carrasco ni apoyar su versión durante la emisión del docudraba sobre su vida que supuso una guerra total en la productora de Sálvame y en la de Ana Rosa donde Antonio Rossi siempre tomó partido en contra de Rocío Carrasco. También trabaja para la productora de Álvaro García Pelayo, el ex de Ángela Portero y actual marido de su compañera y misma amiga Sandra Aladro. Bueno, Belén Esteban no entendió todo esto, lo vio como un desplante y a día de hoy, bueno, se confirma que aunque Belén Esteban fue una de las primeras personas en enterarse de que Antonio Rossi y Hugo Fuertes se iban a casar finalmente ni siquiera recibió la invitación. De María Patiño se dice algo, no sin hablar, con María Patiño eran amigos desde que ambos empezaron en una agencia en Sevilla. Lo cierto es que la relación se rompe hace más de un año y precisamente también fue por discrepancias, por motivos de trabajo. Discutieron y dejaron de hablarse y la bronca también tenía que ver con Rocío Carrasco. El docudrama, bueno, no solamente dividió a Media España y dividió en bandos a los colaboradores de Mediaset sino que el tratamiento que dio Sálvame sobre aquel documental acabó en un conmigo y con Rocío o contra mí algo que Antonio Rossi pues realmente no soportó en ningún momento y él rápidamente tomó partido en contra mientras que María Patiño cambió su discurso, como sabéis se vendió al mejor postor y ahora a día de hoy sigue pagando todo lo ocurrido. Bueno, después de la ausencia nos vamos a fijar sobre todo en cómo ocurre esta boda. Esta boda ocurre de una manera yo creo que muy, muy espontánea, muy natural un bodorrio con todas las letras de más de 200 invitados a la afuera de Madrid entre los invitados destacó la presencia de Sonia Ferrer que acudió con su marido el policía Sergio Fontecha o Viviana Fernández, Toñi Moreno e incluso la íntima amiga de Antonio Rossi, Sandra Aladro. Toñi Moreno habló en exclusiva diciendo que fue una noche mágica rebosante de amor, rodeados de amigos y bueno, yo por las imágenes que he visto creo que ambos estuvieron dándolo todo desde el principio hasta el final todos tuvieron muy buenas palabras para los novios Antonio Rossi le dedicó unas palabras a su ya marido Hugo Fuertes también, le hizo un baile se regalaron mutuamente bueno, en el caso de Antonio Rossi le regaló unos mariachis y unas canciones cantadas por la bueno, la cantante que estaba en qué tiempo tan feliz cuando había ese cuarteto que siempre María Teresa Campos presentaba formado por Mercedes Durán también estaba Anabel Dueñas yo, bueno, para mí ha sido un dardazo a Rocito y a Anabel contar con bueno, justamente con la otra parte con Mercedes Durán que llevaba mucho tiempo sin aparecer en televisión atención porque el pasado verano cuando Antonio Rossi y el marido veinteañero anunciaron el compromiso la polémica no cesó sobre todo desde que se confirmó que entre ellos pues se llevan más de 20 años de edad a mí no me resulta la verdad tan chocante yo lo veo muy bien se les ve enamorados no se les ve que hagan alarde de nada más allá que de su amor tienen claro que no quieren tener hijos lo han confirmado dice que esa libertad no la quieren perder y yo lo veo muy bien yo creo que han sido dos bueno, dos personas que se tenían que encontrar que estaban destinadas a estar juntas y bueno, en cuanto a los estilismos me ha llamado mucho la atención el estilismo de Marta López la vi muy guapa con un vestido con un escote muy pronunciado con volantes en color negro el peinado no me termina pero bueno, la veo guapa también veo muy bien a Patricia a quien no veo también es a Cristian Galvez a Cristian Galvez lo veo con unas gafas que no me llaman mucho la atención luego veo en general el traje no es de mi agrado la camisa negra juego con la corbata Toñi Moreno la veo muy correcta no va mal vestida va bien y luego hemos visto otros como por ejemplo el vestido de Sonia Ferrer o de Viviana Fernández con escotes y fruncidos que bueno, en el caso de Viviana Fernández creo que para la edad que tiene está espectacular todo le queda bien y eso hay que reconocerlo aunque el vestido bueno, para mi gusto no es de lo más elegante de la noche pero bueno, voy a dejar con otro estilismo aquí tenemos un vestido que desde mi punto de vista es muy elegante pero bueno, no soy muy partidaria del negro un color, bueno, bastante duro para una boda aunque es cierto que al ser una boda de noche pues me gusta en el caso de Patricia el vestido le favorece aunque bueno, tengo que decir que no es mi estilo unas mangas muy abullonadas y en el caso de Paloma García Pelayo la veo un poco antigüita un vestido parece de charol bicolor la mitad en rosa palo la mitad negro un lazo en medio una flor en la cabeza la veo un poco perdida no me termina de gustar si os digo la verdad que bueno el look que más me ha gustado de todo y con diferencia es el de Patricia Pardo y el de Sandra Ladro las veo elegantes guapas y bueno dentro de una normalidad los peores vestidos para mi gusto han sido Cristian Galvez no hay quien lo arregle ni las gafas creo que iban acordes el traje de chaqueta negro con la camisa negra y la corbata negra todo negro parecía que iba a un funeral y bueno los novios desde mi punto de vista creo que podrían haber ido un poquito más originales porque los dos iban con un traje de chaqueta y pajarita que perfectamente podrían haber sido los camareros del lugar pero bueno para gustos los colores esta es la última hora no sé qué os parece como siempre suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos en los próximos vídeos ¡Gracias!